Y el presidente Lenín Moreno entregó la condecoración a Antonio Valencia con la orden nacional al mérito en el grado de oficial por su trayectoria deportiva internacional. Valencia jugó 10 temporadas en el Manchester United, convirtiéndose en su capitán, el único sudamericano que ha alcanzado lucir ese brazalete en el equipo inglés. El jefe de estado, durante la destitución, destacó su humildad y sencillez como ser humano y deportista. ¿Cuántas alegrías has brindado al país entero? A través del deporte más popular del mundo. Has demostrado con creces que los ecuatorianos podemos conseguir cosas grandes si nos lo proponemos. Si somos metódicos en el día a día, disciplinados, comprometidos, con la mirada puesta en altas metas. Estoy seguro de que tus triunfos y fama no han cambiado aquel niño sencillo y humilde que salió de las polvorientas canchas de nuestros pueblos amazónicos. Como lo dije ayer a mi esposa, acabé una linda estapa en Manchester, pero ahora viene un partido tan difícil y lo quiero hacer bien, que sea un buen padre.